El Olympique de Lyon era uno de los equipos del bombo de los segundos más apetecibles y finalmente será la Juventus la que se enfrenta al cuadro francés en octavos. En Lyon ya saben que les tocará lidiar con uno de los favoritos para ganar la Champions, pero sobre todo con Cristiano Ronaldo, un CR7 que se las verá con su equipo más familiar al que más veces se ha enfrentado en la máxima competición europea de clubes. Actualmente el Lyon y el Atlético de Madrid con 10 partidos cada uno son los equipos que más veces han tenido que sufrir al luso. No obstante, si sumamos los dos partidos de la eliminatoria de octavos de esta edición, el cuadro galo pasará a ocupar el primer puesto en solitario, y eso que llevan esquivándolo desde el 2011. El luso vuelve a medirse al conjunto francés tras una tregua europea que se prolongó durante siete temporadas. De esos diez enfrentamientos, seis fueron con el Real Madrid y cuatro con el Manchester United. Cuatro goles, seis asistencias para CR7 en cinco victorias, cuatro empates y una sola aunque triste derrota, pues fue clave en la eliminación del conjunto blanco en 2010, precisamente en octavos. Ha pasado mucho desde la última vez que se vieron las caras. El Lyon ha perdido pegada y el luso la ha ganado. Ahora lo vuelve a amenazar y aunque en el fútbol todo puede pasar, CR7 no está para sorpresas. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.